Detra y detra vieta, te dices que ya no quieres nada, luego pides más. Desatar tu ombligo con mi lengua impura, soy tu kamikaze estrellado en tus curvas. Tu campana suena y muerdo el polvo en esta esquina del ring. ¡Eh, eh! Destelando el tiempo con unas botellas, gastemos canciones, brindemos por ellas. Que la madrugada nos sorprenda siete días después. Que la madrugada nos sorprenda siete días después. ¡Yeah! Regálale un tequila, un te por ocho, pa' que al menos grumbo el corazón. Pues la llora la dueña de mis quincenas, se ha marchado por volverme bien al gol. Te me fuiste cuando más jodido estaba, cuando más yo te necesitaba. Ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas, me lleva a la chintreza. No dejes que me muera en el alcohol, si tienes un camión, empeñalo y regresa. Mi corazón me pregunta por ti, pero por más que busco no te encuentro. No sé qué significo para ti, pero tú a mí me traes todo pendejo. Compré un regalo y decidí buscarte, pero al llegar tú ya no estabas. Tu vecina ella me dijo ya se fue, y al escucharle no quise creer. Salí corriendo y decidí aventarme al metro, pero aquí en Hermosillo no lo han hecho. Y qué será de ti, dónde te encontraré, tal vez como una señora de un político guay. O en una ventanilla de un banco banarrex. O bailando desnuda en un tableau. Ya no voy a buscarte, no voy a molestar. Mejor vete tranquila y en paz, como enfermera en algún hospital. O vendiendo los besos, tal vez, en algún burdel. Recibes en tu máquina la señal de... Libera radio. Libera radio. Libera radio. Libera radio. Emitiendo señal desde el barrio de la Revolución 1. En Hermosillo, Sonora, México. Encuéntranos en las redes sociales, Twitter y Facebook. Arroba libera radio. Arroba libera radio. Nuestro correo electrónico. Contacto arroba libera radio punto com. Libera radio. Un proyecto de ACMAC. Asequia Comunicación Multimedia AC. Informativas. Humorísticos. Filosóficas. Políticos. Metaficcionales. Clásicos. Metafóricas. Provocativas. Sarcásticos. Libres. Los jueves son de Libera Radio en Radio Sonora. A partir de las 7 de la tarde se abre el espacio ciudadano. La libertad es herramienta de todos. Donde las diferentes ideas vuelan. Porque a todas. Y a todos. Pertenece la palabra. Libera radio. Porque nos cagamos en el chayote. Por favor. Sonido. La libertad. La libertad. No. 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 So. Ya estamos, ya estamos, hola, muy buenas noches, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este, tu programa, belleza, exitosa, pues como cada martes, aquí estamos en punto de las ocho de la noche para transmitir y sintonizarnos. Muchas gracias, Carlitos. Aquí estamos. Fiesta, que empiece. Pues bien, vamos a tener un tema muy importante en lo personal, va a ser de mucha ayuda, de muchos beneficios para ustedes y para todos los que estemos escuchando a la experta. Es psicóloga Andrea Guadalupe Guzmán Ibarra. Ella es arteterapeuta, ejerce actualmente como psicóloga y maestra de nivelación académica. Y antes de iniciar con ella, quiero hacerle a ustedes una cordial invitación para los cursos que vamos a tener próximamente de barbería, de aplicación de extensiones, nuestros cursos están avalados totalmente ante la SEC y conocer. Y nos vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yané. Bien, solamente para recomendarle a Dulce Flores, acabo de tomar un curso de extensiones con ella. Con ella aprendí todo desde preparar el cabello, encapsulándolo. Me enseñó diferentes técnicas de grapa, microchip. Y es muy bueno explicando, es muy paciente. La recomiendo a Dulce Flores. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yané. Sí, Capitán, estamos listos con las zonas energías. Ya estamos, ya regresamos con ustedes. Pues démosle la bienvenida a nuestra terapeuta psicóloga Andrea con los temas de dependencia emocional y amor propio. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estoy muy bien. Muy feliz por estar aquí y poderles compartir un poco más sobre este tema que actualmente está muy de moda y mucha gente no sabe cómo reaccionar ante la situación. Así es. Andrea, coméntanos, ¿qué es dependencia emocional? La dependencia emocional es cuando, bueno, se da más cuando ya tienes tiempo en una relación y empiezas a depender de esa persona. Por ejemplo, pasa mucho que tengo tantos años con mi novio, entonces empiezo a adquirir ciertas conductas del miedo a dejar, a que me deje, a que me engañe. Entonces son, es la desconfianza que me empiezo a crear yo misma por estar con esa persona, pero no lo quiero dejar porque me da miedo a estar sola. Entonces ahí empieza a generar esa dependencia hacia los demás. Es como una necesidad que el ser humano tiene, ¿no?, hacia esa persona o hacia esa relación. Y como comentas, es como un miedo al estar sola. Y yo pienso que al hecho de que te sientas a estar solo o sola, sin el cariño, el afecto de esa persona, es como que un poco de baja autoestima. Andrea, la dependencia emocional nos conlleva a hacer una necesidad de esa persona, pero estamos de acuerdo que a veces esa necesidad no es el 100% amor, porque hay personas o hay relaciones que conllevan a violencia y no precisamente física, ¿verdad? Así es. De hecho, también la dependencia emocional te puede llevar al maltrato psicológico, pero violencia, pues no necesariamente necesita hacer un golpe para ayudarme a cuenta que esa persona por mí no me ama. También es a través de las palabras, de que, ay, eres una tonta, una burra, no pudiste hacer esto, no pudiste hacer lo otro. Entonces esa violencia también a mí me empieza, me hace sentir mal, pero no quiero dejar a esa persona porque me da miedo estar sola. Y cuando uno siente ese miedo, esa necesidad, ese es la palabra apego. Apego, pero no nada más existe el apego emocional, sino también tenemos cierto apego a artículos, a objetos, cosas materiales o también a mascotas, ¿no? Hay personas que conozco que dicen, ay, me recuerda a alguien, que se le extravió alguna mascotita que se llama Bonita, por cierto. Ajá. Entonces sentía como una necesidad o una, se pudiera decir, una culpa. Ay, es que yo dejé la puerta abierta, se salió mi perrita, por mi culpa se extravió. ¿Cómo podemos lidiar o sobrellevar esa necesidad a cierta mascota? Bueno, esto surge porque, pues la mascota, en dado caso, o puede ser, los niños se daban mucho de un peluche o una manta. Ajá. Es lo que hablaba una, una investigación que había leído hace tiempo. Entonces decía que los niños adquieren cierto apego a ese, a esa mascota, a ese peluche o a esa cobija, porque ellos se sienten protegidos. O algún juguetito, ¿verdad? Ajá, es como una protección que ellos, que ellos tienen. Ajá. Entonces, si tú se las quitas, pues obviamente ellos se van a poner tristes o van a ser berrinches, ¿verdad? Ajá, pero ese, cuando se trata de, de la muerte de algún familiar, o de, o por ejemplo, de una mascota, no se recom, no es, no es tan recomendable el darle a esa, a ese niño otra mascota. ¿Por qué? Porque el niño va a tener miedo de que vuelva a pasar lo mismo. Que se le vuelva a perder, a morir. Que se extraví o se enferme de, de cualquier otra, otra cosa. Entonces, lo recomendable es, eh, platicarlo y decir qué es lo que está pasando. Y no nomás porque, porque el cubrir esa, esa herida, pues le voy a dar otro perrito. Ah, muy bien. Bien, entonces, lo más fiable es, viable, perdón, es así como que platicar con el niño, mira, mijito, el perrito, eh, pues, falleció. Ajá. Eh, o se extravió. Es como que pasar un duelo, ¿no? Sí, de hecho, el duelo se tiene que vivir. No tienes que reprimirlo, porque si yo le doy algo, pues ahí lo estoy reprimiendo y no estoy dejando que el niño viva sus emociones como se debe. Ok, tiene que como que sentirse ya tranquilo, en paz, de que esa mascota ya por el momento no lo va a tener hasta cierto momento, que le, que sus papás decidan, ¿no? Adquirir o obtener mascota, algún peluche o algún juguete, como bien dices. Una pregunta muy importante de mi punto de vista, eh, el apego, seguimos en el tema. Eh, hay personas que, que sienten o tienen ese apego porque ya lo traen arraigado desde su niñez, desde adolescencia, sienten como cierta vacío y lo quieren cubrir con alguna pareja. Sí hay, sí hay personas así, de hecho, eh, se llaman patrones. Se da mucho cuando mi bisabuelo o mi abuelo o mi papá sufrieron mucho de, mucha violencia o a lo mejor en la familia había una persona drogadicta, alcohólica. Entonces, eso se va quedando porque para mí ya empiezo a normalizar una conducta que no está bien. De decir, ah, es que mi papá me pegaba, entonces yo lo acepto y busco a una pareja que sea de un perfil igual. ¡Qué miedo! Busco a una persona o a mi pareja que sea de un perfil igual a mi papá o a mi abuelo, dependiendo de quién fue la persona que me, que estuvo conmigo, pues. En la crianza, en su desarrollo. En el desarrollo de mi niñez o mi adolescencia. Entonces, empiezo a adquirir ciertas conductas y las normalizo, pensando que está bien. Hay muchas personas que sufren de violencia y no quieren salir de ahí porque ellas lo ven como algo normal. Ya como que se impusieron en el mismo círculo de relación. Sí, de hecho se le llama el círculo vicioso. Así como las drogas, pues también las conductas y ese tipo de personas se convierte en un círculo vicioso. ¡Ay, Dios! Bueno, pues para eso, para eso tenemos expertos, ¿no? Que nos puedan orientar, que nos puedan guiar y más que nada sacarnos de esa mentalidad. Porque a veces uno piensa, como comentas, que es normal, porque ya lo viviste en tu infancia, en tu adolescencia. Entonces ya cuando caes a una relación, como comentas, buscas así como cierto perfil y piensas que eso es lo correcto, que eso es lo ideal. Pero por eso están los expertos que nos pueden orientar, guiar, para saber qué es lo mejor en nuestra vida, en nuestra situación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de hecho aquí también se da mucho el caso de cuando ya termino una relación y tengo cierto apego con esa persona. La mayoría, no me dejarán mentir, ha terminado una relación y a la semana o dos semanas anda con alguien. ¿Por qué? Porque no saben estar solos. Entonces, lo que puede pasar, y muchas personas me lo han dicho, es que sí, me ha pasado. Que por ejemplo, ya yo, por lo regular, casi siempre, el que termina una relación, en ese, hay un tiempo en el que está bien, según esto. Ajá. Pero en realidad no, busca cómo llenar ese vacío que esa persona ha dejado, pero la otra persona se pone a trabajar en sí misma, empieza a trabajar su amor propio, que voy a ir al gimnasio, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, me empiezo a preparar más. Entonces, pasa que ya cuando estoy mejor, de cómo me voy a dejar, cuando estoy estable, pues la persona trata de venir a buscarme. ¿Qué? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera ido a terapia? Regresa, siguen los mensajes, las llamadas. Ajá, la insistencia de, ah, sí, te quiero ver, quiero saber cómo estás, pero ¿para qué nos hacemos locos? Vuelves a lo mismo, si sabes. Vuelvemos a lo mismo, o sea, si una persona te dejó y no ha sanado completamente, ¿para qué vas a volver con ella? Sí, vas a volver a lo mismo, si ya sabes que es igual, ¿no? Ajá, exactamente. De hecho, se dice que primero, antes, pero mucha gente no le toma tanta importancia, prefieren volver en esa relación, esa relación se empieza a hacer muy tóxica, que me prohíbo, te prohíbo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Que sí, porque hablas con ella, bloqueala, elimínala, esto, lo otro, le estoy revisando el teléfono, ah, mira, subí una foto con la fulanita, eso no es vida. Es un martirio, ¿no? Y aparte no estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida de esa otra persona, porque estás checando, ¿no? Ajá, exactamente. Todo lo que hace. Estoy muy al pendiente de lo que esa persona sube o poste, ajá, o publica, o por ejemplo, terminó la relación y todo, ahora vamos a jugar, a ver quién es más feliz. ¿Y cómo se juega? Bueno, empiezo a publicar, subo una foto con alguien, esa persona hace lo mismo, y así, es una competencia, de, ah, mira, yo estoy más feliz sin ti, yo también, soy mucho más feliz, mira, tengo esto, mira, tengo lo otro. Es una, es una, es una guerra entre esas personas. Sí, es como mostrarte de que, mira, sin ti puedo vivir, puedo estar tranquila, feliz, mental, emocionalmente, pero es totalmente distinto, porque si estás, si estás posteando con tu amiga o con tu pretendienta o con tu actual pareja en la playa, en el cine, es que no lo estoy haciendo para mí, ni para mi pareja. O sea, lo estoy haciendo porque todavía me duele que esa otra persona me dejó, y lo estoy haciendo por ella, o sea, en realidad eso no es felicidad, ni, ni amor, ni, ni paz, ni tranquilidad. O sea, igual, para una relación, ese no es amor, porque para una buena relación debe de ser mutuo, ¿no? Ajá. Tanto el amor, la atención, los cuidados, porque si conlleva nada más de una parte, la otra parte no da, no da lo mismo, no comparte, ¿eso es amor a medias o qué viene siendo? No, es una dependencia, ahí entra la dependencia, porque esa persona, porque yo hice una idea, idealicé a esa persona, el cómo es. Ajá. Pero en realidad no es así, esa persona no es así. Muchas veces, por no querer estar solos, aceptamos la idea de, ah, sí, todo bien, yo también quiero, quiero salir contigo y todo, pero empiezo a notar ciertas cosas que no me gustan de esa persona y me empiezo a alejar. Ajá. Pero esa persona se quedó con esa idea, de que me quería, de que me quería, de que me amaba, pero en realidad no es así. Fueron mis ideas las que llevaron a eso. Entonces, empieza a pasar eso, de que, ay, es que me dejó, me bloqueó, me eliminó, me hizo esto, me hizo lo otro, pero en realidad no es, no es amor eso. Porque esa persona a lo mejor no se siente muy segura de estar contigo y obviamente no te lo va a decir. Juega con los sentimientos, ¿por qué? Porque momentáneamente está feliz esa otra persona. Ok, pues está muy interesante aquí la conversación. Los invito a que si tienen preguntas, alguna duda, algún comentario, nos los hagan saber a través de nuestro Messenger aquí de Libera Radio. Y con esto nos vamos a una pausa y regresamos con ustedes. ¡Gracias! 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 es la dependencia emocional con amigas, así me ha tocado de que, hey, ya te vi que estabas en el café con fulanita, y es como que un celo medio difícil, ¿no?, de tratar, porque, o sea, es una amiga y la aprecias y la quieres, pero... Bueno, esto se da porque me siento con la autoridad de decir que eres mi amiga nomás, o sea, no puedes tener más amigas. Posesiva la chica. Ajá, porque sí hay amigas posesivas, de que, ay, ¿por qué fuiste al cine con ella?, ¿y por qué subiste una foto?, ay, ¿no me felicitaste hace mi cumpleaños? Ay, se me pasó, sorry, pero ¿te hacen un drama? Ajá, o sea, tú lo tomas como una broma, pero no es broma, o sea, lo dicen tan real, y a lo mejor a mucha gente se enoja, se enoja porque dice, ay, es que se enojó porque no fue mi cumpleaños, o esto, lo otro, pero pues, ¿qué?, no tengo vida tampoco. Ay, amigas tóxicas, por favor, vayan aquí con Andrea. Sí, pero sí hay personas así. Es como que, a ver, mijita, tú eres mi amiga, te aprecio mucho, pero esta otra persona también forma parte de mi vida, y pues, respeta poner límites, algo así. Sí, de hecho, pues, como todo, tenemos que aprender a poner límites, y es algo que mucha gente no lo hace por miedo. De hecho, hay un video que dice, a la gente, cuando tú empiezas a poner límites, a la gente le vas a empezar a caer mal. Porque esa gente es la que se aprovechaba de ti. Sí, de tu nobleza, de tu sensibilidad. Ajá, de que, ah, mira qué buena, me ayudó a pagar esto, a pagar lo otro. Eso también es lo que mucha gente no logra distinguir. Y, ¿sabes qué fue lo que me pasó a mí con esa amistad que decía, pues, amarme, que era como su hermana, y etc., y etc.? Pasó eso, se alejó. Ajá. Y no porque yo, bueno, límites siempre he puesto en general en toda mi vida. Entonces, yo más que nada, pues, yo sí la llegué a apreciar, y mucho. Y yo sí hablaba al 100% directo y franca. Mira, ¿sabes qué? Esto es trabajo, tú eres amistad, esto es un cariño de tal forma. Entonces, yo separaba y dividía y así. Pero, pues, como dices, entonces, la nobleza, la calidad humana de cada persona, cuando pones ciertos límites, no la aceptan, y es lo que pasa. Bye, entonces, bueno, así pasa, y pues, ni modo. La dependencia, Andrea, viene siendo como una falta de amor propio. ¿Cómo llenar el vacío? ¿Cómo sentir ese amor por mí? Sí, por sentirme feliz, contenta. Sí. De hecho, yo siempre les digo a mis pacientes que si porque estás con alguien, que no le tienes confianza. O que no le puedes platicar cosas en total. Ajá, exactamente. O sea, si yo soy una persona muy insegura, ¿para qué estoy en una relación? Si en lugar de elevar esa inseguridad, de ayudarte... Va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque sale con sus amigas, porque va allá, va acá. Empieza a hacer muchas cosas que a lo mejor a mí me molesta que las haga, porque no me incluye. Pero también les digo que haces ahí, ¿qué estás haciendo ahí si esa persona, si tú no estás bien, si estás viendo que la muchacha o el muchacho es inestable, ahora imagínate agregándole todo eso. No, pues por los suelos, la autoestima. Ajá, o sea, en lugar de ayudarte, te va a llevar entre las patas. No, pues mejor que no me ayude, entonces. Pues sí, ajá, exactamente, que no me ayude, porque de nada sirve tener a una persona inestable en mi vida. Sí, a mí me costó mucho trabajo. Poder salir adelante y darme cuenta de lo que en realidad necesitaba. Ahora imagínate a una persona inestable, que por cualquier cosa se enoja. Sí, ay. Que por cualquier cosa se enoja, que por cualquier cosa le molesta, que sí. Ay, porque él te dio, me encanta en la foto. ¿Por qué me anda dando, me encanta? A ver. Sí. Es que, o sea, sí hay personas así. Es como una muestra de afecto, pero es un afecto de amistad, ¿no? Ajá, sí. No es para que confundan la situación. O sea, en realidad eso no tiene nada que ver, pero mucha gente les molesta. Ay, ¿por qué la subiste esa foto? Mira, ¿cómo se te ve? Y para trabajar en la autoestima, en la autoestima de estas personas que van saliendo de relaciones no tan afectivas. Ajá, pues ahí es un poquito más fácil, porque ya no es tanto, o sea, es darme cuenta y aceptar que en realidad yo estoy, yo, yo estoy, yo estoy mal. ¿Ok? Emocionalmente. Emocionalmente yo estoy mal, sí, se entiende, es un duelo que se vivió a lo mejor de cuatro años, dependiendo del tiempo. Ay, hay relaciones de toda la vida. Sí, pues, o sea, dependiendo del tiempo. Y muchas veces me dicen, es que no lloró, tenía tantos años con el muchacho y todos pensaban que se iba a casar, pero no lloró cuando terminó con él. Obviamente no, porque el duelo lo vivió durante la relación. ¿Qué se sentían? Durante la relación se viven los duelos. Por eso, al final, hágan de cuenta que ya estás preparándote para decir adiós. Sin decir solo a la otra persona, obviamente, ¿verdad? Hasta que llega el momento. Ajá, exactamente. Yo me di cuenta que no era lo que en realidad necesitaba en mi vida. Porque en lugar de ayudarme, me siguió llevando y me fue hundiendo más y más y más. Y me perdí. Entonces, yo tomo la decisión y digo, ¿sabes qué? No te ocupo en mi vida. Y qué difícil eso, Andrea, porque no es fácil. Ajá, sí, por eso. O sea, fácil suena platicarlo. Pero yo sé que a mucha gente le cuesta mucho trabajo el poder salir de una relación así. Más cuando en esa relación se generó una dependencia. Es que si te vas, me voy a suicidar. Es que si te vas, me voy a cortar las venas. Es que si te vas, me voy a matar. A ver, hazlo. Obviamente, es un chantaje, es un chantaje que está haciendo la persona para que te quedes y que tú sientas lástima para estar con ella. Compasión, pero eso no es amor. Ajá, exactamente. Yo siempre les digo, el amor no lastima, no critica. No juzga. Tampoco te prohíbe. El amor es libertad, es comprensión, es ayuda. Es paz, no una guerra entre, a ver, tú ya lo hiciste, yo también lo voy a hacer, a ver qué sientes. Entonces, no sé qué estás haciendo ahí. Sí, entonces para empezar a trabajar, la seguridad, el amor propio, como consejos viene siendo, ocúpate de ti, haz cosas que sean de tu agrado. Ajá. Sí, de hecho, por ejemplo, terminó, si terminaran alguna relación o algo, lo más sano es estar en contacto cero. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo qué está poniendo la otra persona. En cambio, si yo estoy viendo, y es que siempre pasa que lo dejan en una red social. Para que vea, es para que vea que me está yendo mejor, que soy más feliz sin él. Ah, que estoy en la playa y que no sé qué, y subo una foto. Entonces la otra persona va a decir, ah, mira qué feliz. Pues yo también, y ahí va la otra foto. Ajá, exactamente. Ah, pues mira, yo estoy con la fulanita, y es la que te cae mal para que pienses que ando con ella. Eso se llama ser infantil. Aquí en China y en Japón, ay, así decía mi papá, saludos papi, un abrazo. Sí, entonces, o sea, es caer en ese juego. Pero no es sano porque me estoy matando por dentro, pensando que esa persona lo está haciendo para lastimarme en realidad. Ajá, para afectar. Para seguirme afectando, y como sabe que yo, muy inocente, voy a ver qué es lo que pone, pues por eso. Es mejor el contacto cero, eliminar. Sí, o sea, eliminar, bloquear, si lo quieres bloquear, bloquealo, pero lo menos que tengas contacto con esa persona es mucho mejor porque ayuda a hacer, ayuda a que tu proceso sea un poquito más rápido. Y siempre pasa, no lo digo yo, lo dicen mis pacientes también, me dicen, Andrea, fíjate que me pasó esto. Y yo les digo, es que siempre vuelven. La pareja. La expareja, siempre vuelven. No creo. Y yo, bueno, pasan una semana, un mes, dependiendo del tiempo. Y vienen y lo me dicen, ¿a que no sabes qué me pasó ayer? Y yo, pues me imagino muchas cosas. Sí, claro. O sea, me imagino muchas cosas. Y me dicen, es que fíjate que ayer mi ex fue a mi casa y me buscó. Y yo. ¿Es en serio? Sí. Y me dijo que me extrañaba y yo. Y luego ya me dice, me acordé lo que me dijiste. ¿Que iba a volver? Acuérdate de cómo te, ajá, exactamente. Y acuérdate de cómo te dejó. ¿Y por qué te dejó? ¿Y por qué? Y lo que pasabas, lo que vivías en transcurso de esa relación con la persona. Ajá, exactamente. Que si me fui infiel, que si me hizo esto, que si me hizo lo otro. Son muchas cosas. Entonces, me dicen, es que sí pasa. Yo no lo creía. ¿Y qué fue lo que hizo? Me intriga la respuesta. Bueno, la persona simplemente fue un hola, ¿cómo estás? Esto, ahí fue su fin. No hubo continuación de textos. No, ¿por qué? Esa persona me dice, Andrea, ¿sabes que yo, si no hubiera venido contigo? O no hubiera ido, igual con otro psicólogo en terapia, yo hubiera sido, mi respuesta había sido otra. Como, ay, qué bueno, que estás muy bien. Ya te extrañaba, necesitaba verte. ¿Cómo cambian las cosas? Claro, porque ya ustedes como expertos van guiando la mentalidad, el pensar de esa persona que en cierto momento fue dependiente. Empezaron ustedes a llenar ese vacío del amor propio de esa misma persona, ¿no? O sea, supongamos que la novia, la exnovia fue la que tomó la terapia y el hombre fue la que empezó a textear saludándolo para ver si podían, pues, llegar a verse o regresar. Necesitariamente necesita mandarme mensaje, también con ver lo que yo pongo. Con eso se entera de todo. Y lo que pasa es que siempre eso intriga, ¿por qué estás más feliz que yo? Y les digo, es que ese tipo de personas son así. O sea, yo te eché a perder la vida, por decirlo así. O sea, yo te lastimé, yo te herí, yo te dije y hice todo un pancho para que tú te sintieras mal. Sin embargo, estás feliz. Ajá, exactamente. Ahora, ¿por qué tú estás más feliz que yo? Y eso le duele, obviamente. Exactamente, le da en el ego. Porque, ¿cómo es posible que tú estés más feliz que yo? Cuando en realidad debió de haber sido al revés. Porque comprendió precisamente que esa relación no la llevaba a ningún lado positivo. Entonces, empezó a llenarse y a nutrirse con su propia felicidad, dedicando, no sé, ejercicio. Me comentabas, ¿no? Sí, puede ser con ejercicio. Igual, muchas personas lo complementan. Terapia, ejercicio, meditación, yoga. ¿Sabes qué? Voy a irme de viaje. Voy a tomarme tantos días. Lo menos que pueda usar redes sociales. Cada persona lleva su proceso de una manera diferente. Hay personas que a mitad del proceso deciden volver con la persona. ¿Pero ya conscientes o llevando una relación de pareja? Se confunden. Porque ahora sí yo quiero que tú estés conmigo, pero yo no te quiero como algo más. Sino como una relación de amistad. Ah, ok. Wow. Pero tienes que ser demasiado maduro, inteligente para poder llegar a eso. Porque muchas veces los roles se confunden. Incluso cuando ya hubo hijos. Por ejemplo, supongamos, terminé mi relación con mi ex y ya teníamos dos hijos. Entonces pasa el tiempo, no sé, un año, seis meses, dependiendo del tiempo. Pasa un tiempo y empiezo a hacer actitudes infantiles con tal de llamar la atención de esa persona. Entonces ahora te hago quedar mal a ti, que tú fuiste la ex. Te hago quedar mal y me lavo las manos como si yo no hubiera hecho nada. Y deciden volver. ¿Y esa relación podía ser sana? No, obviamente no. Es una relación tóxica. Porque ya venía, ya está rota. Ya está rota. Y no puedes, no es como si te cortaras y te pusieras una curita. O una venda. Ya no te queda igual. Ya no es la misma. Si se te rompe un plato y lo pegas, ¿te va a quedar igual? No. Está la herida, la cicatriz. Ajá, exactamente. Entonces, supongamos, volví y estoy bien, pero esa persona me humilla, me grita, me prohíbe cosas. O simple y sencillamente no hay amor, no hay afecto. Me empiezas a manipular y yo no me doy cuenta. Si te vas, no vas a verlos. Ándale. Si te vas, te puedo meter a la cárcel. Aquí está. Es un arma de dos filos. Es un arma de dos filos esto. Y es lo que mucha gente no se da cuenta. Entonces. Ay, es que me volví a hacer lo mismo. Pues claro, mi hijita, no iba a cambiar por ti. El ser humano, cuando quiere cambiar, es por decisión propia, no es por él, ni por ella. ¿Por qué? Porque uno es consciente de que, ¿sabes qué? Yo no estoy actuando mal. Estos pensamientos no son favorables para mí, para mis hijos o para cierta relación. Entonces, lo más viable es de que ex, adiós, y la paz mental, emocional, tener ese equilibrio para poder salir adelante, ¿no? Sí, igual. Nunca sabes qué es lo que pueda pasar. A lo mejor esa persona sí es para ti. Pero, siempre pasa que, por ejemplo, yo no sane lo de mi relación anterior. Entro a una nueva, pasa una situación similar. No quiero estar sola. ¿Qué pasa? Busco a otra. Inconscientemente o conscientemente uno atrae al mismo estereotipo de persona. Ajá, exactamente. Es como si te atravesas. Vas caminando, normal, y te encuentras una piedra. Siempre pongo ese ejemplo, el de la piedra, porque es algo similar. Está esa piedra y, ay, qué bonita. Me gusta. Me la voy a quedar. Entonces, ya no sirve, pues la tiro y agarro otra nueva y va a tener las mismas características. Características. Ajá. Que la piedra que habías dejado anteriormente. Sí, ¿por qué? Porque yo no he sanado. Yo no he sanado lo de mi relación. Entonces, voy a estar como los changos, cambiando de una liana a otra. ¿Por qué? Porque yo no sé llenar mi vacío. No quiero estar sola. Necesito que alguien esté conmigo. Que me acompañe. Regresamos a lo que es la dependencia emocional. Ahorita comentabas de que hay personas que sí son conscientes y logran dejar esa relación, ¿no? Esa relación tóxica, se pudiera decir, o esa dependencia hacia alguien. Ajá. O sea, tu pareja, cuando logran y deciden dejar esa relación, esa es como que un aplauso, aplauso, perdón. Pero a los que no, a los que tienen el apego y la otra persona decida y lo deja. La persona que es dependiente es un peligro si no se atiende porque son personas que llegan a caer en la drogadicción o cualquier cierto vicio. O incluso andan, andan de parejas en parejas. O sea, cambiando, cambiando, pero no está nada estable. Ajá, exactamente. De hecho, se dice que si tú no estás bien, obviamente vas a traer a alguien que sea similar, con las mismas características. Siempre les digo, si ustedes no se quieren o no se aman, no van a poder amar a otra persona. Claro. Porque vas a querer llenar ese vacío que dejó alguien. Ajá, y luego supongamos que esa persona se va, va a pasar lo mismo. Me voy a quedar yendo para todos lados porque no sé qué hacer. No, pues mejor vamos a tomar terapia como esta paciente que logró tomar terapia y que aún así que esta persona se comunicó con ella o con él. Ella decide, pues, muchas gracias. Ajá, sí, pero no estoy bien todavía. Muchas personas lo dicen, no estoy bien todavía. Cuando yo esté lista, entonces sí, a ver, veremos qué pasa. Pero tú también tienes que tomar terapia. Claro. Hay una frase que comentábamos hace momento que me gustó a mí en lo personal que dice el mundo del revés. ¿Qué es el mundo del revés cuando los buenos tienen que tomar terapia, ir a sanación mental? ¿Por qué los buenos tienen que tomar terapia para entender a los malos? Porque hay malos que dices, yo no voy a ir con psicólogo, eso no es para mí, yo no voy a ir a terapia, yo soy una persona madura, consciente, yo sé que está bien, yo sé que está mal, pues bravo, te felicito. Entonces, actúa de la manera correcta. Y con esto nos vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias! Ya regresamos, ya regresamos con ustedes en este tu programa, Belleza Éxitos, transmitida por Libera Radio. Y estamos hablando de la dependencia, pero ahorita vamos a tocar el tema de amor propio, Andrea. El amor propio es tan importante, es un equilibrio mental, emocional que nos lleva y nos transmite. Pues tanto amor, cuando uno está tranquila y tiene cierta paz interna, lo transmite desde la mirada, desde la plática, el físico. Un consejo antes de irnos para nuestra audiencia que nos sintonizan hoy por la noche o nos van a mirar el día de mañana por la mañana. Sería que cuiden su salud mental, no dejen que otra persona literalmente la tire a la basura. Porque ustedes solamente, el único amor que nunca te va a fallar va a ser el propio. Esa frase se me quedó muy grabada y la verdad que siempre trato de compartirla con los demás. Porque yo sé que es muy difícil el poder salir de ahí, pero les digo que trabajen en ustedes. Si tienen metas de viajar, háganlo, háganlo. Porque nomás tenemos una vida y la verdad es que... Imagínense que el día de mañana ya no puedan viajar o no puedan hacer ciertas cosas. Entonces, se van a lamentar por no haberlo hecho. Sí, porque hay que, como dicen, no, hay que vivir cada día como si fuera el último día de tu vida. Y si nosotros necesitamos una orientación, pues hay que tomarlas con las personas adecuadas, con las personas expertas en la materia. Y pues hay que vivirla feliz y haciendo lo que a uno nos apasiona, lo que nos gusta. En lo personal, a mí me da enorme felicidad y satisfacción. Mi oficio, mi trabajo, el deporte, la reunión familiar con mis padres, con mis hijos, Entonces, el poder compartir esos momentos te llenan de una paz y de energía que es inexplicable, Andrea. Sí, de hecho, siempre les recomiendo que hagan ejercicio, que si van a entrar al gimnasio lo hagan. Sé que muchas veces les cuesta trabajo el seguir. Es como todo. La constancia. Ajá, es la constancia. O sea, ¿cómo yo me voy a acostumbrar a hacer ejercicio si pagué todo el mes del gimnasio y nomás fui dos veces? O sea, ¿dónde va a quedar mi constancia por hacer algo si ya mañana me dio flojera? Es que me siento muy cansada, no voy a ir mejor. No, pues en la cama vas a tener un cuerpazo. Ajá, exactamente. Y también me estoy enfermando en mi salud mental. ¿Por qué? Porque estoy constantemente pensando en si hubiera hecho, que hubiera pasado si hubiera hecho esto o lo otro. Ay, es que, no sé, simplemente el estrés. El estrés de la vida diaria, como les digo, nunca se tomen algo personal. Las personas pueden estar enojadas con la vida, pero no con ustedes. Sí, porque hay veces que nosotros nos dejamos guiar o llevarnos de que, ay, Andrea, me invitó a un café, quedamos de vernos tal día, tal hora, me está cancelando porque tiene pendientes, tiene compromisos, y me excluyó de esa cita que la teníamos programada de hace una semana y yo me pongo triste, decaigo, no le importo, no me quiso ver. Claro que no, Andrea tendrá sus pendientes, ya reprogramamos ese cafecito, pero no tenemos por qué sentirnos o que nos afecte, ¿no? La situación de cada momento o de cada persona, Andrea. Ajá, exactamente, o sea, cada quien pues tiene su vida, como yo siempre les digo, a lo mejor no pudo hoy, pero se entiende. Claro. ¿Por qué? Pues sabemos que hay pandemia, que a lo mejor esa persona tiene un trabajo o tiene hijos, entonces también nos tenemos que poner a pensar en eso, que no es sola, no es esa persona sola, sino hay más. Hay más a su alrededor, pues, es a lo que voy. Ajá, ponernos en el lugar de la otra persona, está bien, le pasó algo, porque no pudo asistir. Comprenderla, es lo que hace una persona adulta, una persona madura, porque normalmente si somos niños es cuando, o mentalidad de niños, es cuando entramos al berrinche, al capricho, de que, ey, me canceló, ey, no me habló, ey, esto. Ya no le voy a hablar, ya no es mi amiga. Cuando me invite al café, le voy a decir que no. Ajá, porque no es cuando ella quiera, es cuando yo quiera ahora. Pues ahorita no traigo ganas de tomar café, ah. Pero sí pasa mucho, sí pasa mucho, y ahí también entra lo de la relación de amistad, de, es lo que me comentó, lo que te estaba comentando ahorita, o sea, le digo que no, no te voy a hablar. Ya me ignoraste, ay, mira, me dejó en visto, es que se fue con la fulanita, y no me invitó, ya no soy su amiga, entonces. Sí, somos amigas. O sea, entonces, eso también nosotros lo tenemos que entender. Claro. Y algo muy importante, de niño es más fácil poder cambiar la conducta que ya de adulto, porque de adulto nos cuesta mucho trabajo el aceptar que estoy haciendo algo malo. ¿De qué me sirve cambiar mi conducta a los 45 años si ya tengo toda mi vida viviendo así? Pero sí se puede, André, eso es querer, ¿no? Exactamente, es el aceptar y querer hacerlo. Exacto. Nadie va obligado a terapia. Aunque muchos adolescentes te dicen que sí. Sí, es que mi mamá me obligó. Ah, pues a los adolescentes sí, porque todavía viven. Ajá, exactamente, es que mi mamá me obligó a venir. ¿Y tú no querías venir? Pues no. Pero, ¿cómo les sirve y cómo les cambia el chip, se pudiera decir? Ajá, sí, ajá, exactamente, porque van con la idea de que, ay, es que en la escuela me dicen que yo y lo otro, y yo, a ver, ¿te importa lo que digan los demás? No, entonces, ¿qué te está afectando? Les molesta porque le ponen oído a lo que comenta. Ajá, exactamente, a la gente siempre va a decir, ay, mira, fíjate lo que trae ahora, anda muy cambiada, ¿qué estará haciendo? En el chisme, siempre hay gente así. Fue a terapia, Andréa, fue a terapia, y esa es la mejor, la mejor salud mental, se pudiera decir, hacer algún deporte, en mi caso, pues, estoy apasionada en este momento. En el runner, hay personas que les gusta mucho hacer el yoga, como comentabas, hay personas que no les gusta hacer algún deporte, pero, pues, bueno, también podemos ir a terapia, eso también es amor propio, ir a terapia, sanarnos tanto mental como físicamente para al futuro o próximamente tener una pareja o una relación, o simple y sencillamente estar solas y tener la plenitud, sin necesidad de una pareja o de una persona, pues, con esto finalizamos, y, pues, muchas gracias, Andréa, por estar aquí y compartir tus conocimientos. Sí, igual, si tienen alguna otra duda, me pueden buscar en Facebook, como Cure Art, esa es la página, ahí, pues, contesto mensajes y todo, y la verdad, no, no dejen a lo último su salud mental. Hay una frase de una canción que me gusta mucho, que dice, para dejar de querer, hay que quererse también. Claro. Ok, pues, muchas gracias, gracias a ustedes por sinternizarnos, gracias a Libera Radio por este espacio, a nuestro productor Carlos Rivera, se despide, como siempre, su amiga Dulce Flores, de tu programa Belleza Éxitosa, los esperamos el próximo martes. Bye. Bye. Libera Radio. Libera Radio. Cuando quieran putos estoy listo pa' morir, pa' morir, pa' morir, yo estoy listo pa' morir.